Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. Pero la verdad que yo pensé que las cosas funcionaban diferentes, que todo funcionaba mejor. Imagínate que si para los chilenos se les hace difícil, para nosotros hace 6 horas que llego acá y no me atiende nadie, no tengo una respuesta. ¿Y tuviste postnatal? No, nada. Ni prenatal, postnatal nada. No porque cuando me salí de mi último trabajo, empecé a trabajar como independiente y me embaracé. Tú sabes que el grueso de las mujeres independientes no tienen postnatal, es un cuento. Hace poco, antes de tener a nuestro hijo, queríamos pegarnos un viaje e ir a vivir a otro lado porque encontramos que las oportunidades acá no eran las que nosotros esperábamos. Toda tu generación es así, es completa así. Son sobrevivientes y lo que a mí me preocupa es que están todos pensando en irse si pudiera. Yo creo que más allá de un tema laboral, es como nosotros vemos lo que pueda pasar con el Alonso cuando vaya creciendo, que es lo mismo, la educación, la parte médica. Tú me vas a decir que en 4 años más, si te dan la oportunidad de llegar y tener a tu niño en un colegio afuera de Chile, que tenerlo acá. ¿Tú eliges afuera de Chile? Sí, sí. Todos los miedos que están describiendo ustedes son temas que nosotros hemos estado discutiendo hace 10 años, 15 años, 20 años. Pero en vez de que ustedes tengan más certezas respecto de lo que puede significar la educación, el futuro de Alonso, tienen más miedo, más duda y tienen ganas de irse fuera. Eso a mí me sobrecoge y creo que de alguna manera nos debería así pensar. Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente.